Bueno y antes de apagar la luz le mostraremos algo que quizás usted pueda hacer, quizás en caso de que la policía lo detenga mientras conduce. Y al menos eso le funcionó a un conductor afroamericano en la Florida que cuando la policía le ordenó que se detuviera y se bajó del carro y le respondió así, ve a esto. You are so beautiful to me. Estas oficiales de la ley y mire el hombre se ha convertido su video en un video viral en las redes. Claro el hombre estaba ya grabando desde el carro, la policía cuando se acercó, bueno por si acaso y la policía seguro que dijo si se le va a un gallo de Centona lo meto preso. Recuerde que estamos con usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de nuestras redes.